La corrupción no se combate con el silencio. Está en la raíz de la esclavitud, el desempleo, el abandono de los bienes comunes y de la naturaleza, advirtió el Papa Francisco en su más reciente video viral de cada mes. El video del Papa es una iniciativa nacida en enero de 2016 a instancias de la Red Mundial de Oración del Papa, que cada mes ofrece reflexiones breves acompañadas con frases del líder católico sobre los desafíos más apremiantes de la humanidad. El video del Papa sobre la corrupción será proyectado este sábado 3 de febrero durante un coloquio sobre corrupción en Scampia, el tristemente célebre barrio de la ciudad italiana de Nápoles, que se volvió emblema de la mafia gracias al libro Gomorra del periodista Roberto Sabiano. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción.